La comunidad gamer es digna de ser reconocida como una de las comunidades más grandes Y no es por menos, ya que es una de las principales fuentes de entretenimiento en el mundo Son grandes las cantidades de seguidores y personas que están expectantes de las novedades dentro de esta comunidad Y claro, esto llamó mucho la atención al ya famado libro Record Guinness Quien ha decidido hacer un libro en exclusiva para el mundo de los videojuegos Esto es Toplan y bienvenidos a los 10 Record Guinness de los videojuegos más importantes De antemano les digo que esto no va clasificado del más importante al menos importante Simplemente es un listado de los 10 más importantes y no llevan un orden cronológico Porque pues no sé, al final estaba haciendo el top y dije no, es que no puede ser así Porque es que mira, para esta persona puede ser más importante este que el otro Ya que pues hay de todos sabores y se darán cuenta que hay algunos son en colaboración Hay otros que son solos, hay otros que nomás porque jugó mucho tiempo como vicioso Y no requiere ninguna habilidad, muchas cosas van a haber Entonces pues me hice bolas al momento de clasificarlas Es por eso que ahí les va nomás el listado y ustedes decidan cuál está más padre Ahí póngalo en los comentarios y denle like y vámonos, 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 rápido, 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 rápido Número 1 Así como lo recordarán, en la película de Pixels El juego de Donkey Kong es un juego bastante interesante si de Old Gaming hablamos Solo que en la realidad no existe ningún Eddie, sino Robbie Lakeman El 18 de septiembre del 2015 logró conseguir la brutal cantidad de 1.172.100 puntos Coronándose así como el jugador de Donkey Kong más capaz hasta este año Al igual que en la película, este tenía a su acérrimo rival llamado Wiz Copeland Que 6 horas antes había logrado la puntuación de 1.170.500 Pero Robbie rompió el récord dramáticamente El siguiente a la lista prueba que todos podemos aparecer en el libro de récords Ya que al ser un usuario activo en el siguiente videojuego Me resulta realmente absurdo este récord En comparación a las miles de cosas que se pueden hacer ¿Quieres aparecer en el magnífico libro de récords? Pues aquí, te presentamos los 3 sencillos pasos para ser elegible Paso número 1 Para aparecer en el libro de récords no es necesaria ninguna habilidad o destreza en especial Así que elige cualquier tema en el cual el factor principal sea ser un maldito vicioso Paso número 2 Regístrate y manda solicitud para que manden a un visor que verifique tu gran hazaña Paso número 3 Prepárate por meses y meses para ser un experto Ya saben, trabajo duro para lograr tu sueño y aparecer en un libro Y pues que nadie lo compre Y pues no, 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 nadie te va a conocer ¿Quién te conoce, papu? ¿Quién te conoce? Ahora listo, podrás aparecer en el libro Pues algo así son los 3 récords que ocupan este puesto En este puesto van a haber 3 récords En el puesto 2 van a haber 3 récords que son muy similares Es por eso que van a ir juntos Y ahorita van a ver por qué Porque tienen algo en común Y es que los 3 récords pertenecen al juego de Minecraft El primer récord es el túnel más grande de Minecraft Este túnel está hecho a base de romper 10.052 bloques Y tomó 50 minutos en ser construido El segundo es el de más castillos de arena construidos en 3 minutos Para la versión Minecraft Pocket Edition de Jack Edwards El tercero y por último es más cobblestone recolectada en 3 minutos 137 bloques de cobblestone por Omar Siraj Vaya hazaña, notaste el sarcasmo ¿verdad? No lo notaste, yo sé que sí Pero bueno, la particularidad de estos 3 Es que fueron realizados en la MyCon del 2015 Y tal vez eso fue lo que les dio la oportunidad De hacer toda esta cantidad de récords Aprovechando que estaban los testigos y los visores Número 3 El siguiente es Okan Kaya Que al parecer es fan del canal Ya que ha decidido recurrir a los 3 consejos de éxito del tío Toplan En especial la parte de ser un maldito vicioso Ya que jugó el juego de Call of Duty Black Ops 2 Por 135 horas, 15 minutos y 10 segundos Esto fue realizado el 19 de noviembre en Australia Número 4 El siguiente fue realizado por... Una chica gamer Annie Leung Quien logró la cantidad de 789.349 puntos Jugando Guitar Hero 3 Legends of Rock Jugando la modalidad clásica de Guitar Hero Con la canción To the Fire and Flames De Dragon Force Esta hazaña fue realizada el 30 de septiembre del 2010 En San Francisco, Estados Unidos Mencioné que era una chica gamer Mira, si les dan like, si les dan like al video Saco el Facebook, eh Saco el Facebook y el Whatsapp para el que quiera Eh, ahí se los pongo en la descripción Pero si llegamos a una cantidad buena de likes Ustedes saben, eh Es que es amiga mía, ella iba a mi escuela Sí, ahí hablábamos mucho Sí, era bien amiga mía Sí, sí Número 5 El siguiente en el top tiene la particularidad De no ser una persona Sino el trabajo en conjunto de Rockstar Games Quien creó el exitoso juego de GTA V Ya que el juego logró grandes cantidades de dinero En su primer día Y es así como se hace de este puesto Con la jugosa cantidad De 815.700 millones de dólares Ganados en el primer día de su lanzamiento El cual es un récord que difícilmente Podrá ser reemplazado por algún otro juego Ya que el prestigio con el que ya contaba Y el hype que generó con el regreso del legendario mapa Y todo lo que creó en su campaña De marketing por el lanzamiento Fue una combinación para poder lograr Tanto dinero en el primer día de su lanzamiento Número 6 Río Taguada Oye, oye, espérate, espérate Parece que me estás albureando Oye, tranquilo Es la persona más joven en conseguir Una calificación perfecta Una AAA en el juego de Dance Dance Revolution Con la canción Hiper Eurobeat A la edad de 9 años En su ciudad natal Wakayama, Japón Ya, ya, estos nombrecitos Estos nombrecitos, por favor Y aparte, ¿alguien dijo Japón? ¿Japón? ¡Aaah! Eso lo explica todo ¡Nada, nada! Pues así que No vale, no vale Es asiático Se cancela ¡Nada, japonés! Uy, soy asiático No, 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 no No valen para los tops Ellos no valen Sí, soy asiático Y me sacó una AAA Uy, uy Vaya novedad Pues allá, no, no No valen Número 7 El gamer profesional Más joven Nacido el 6 de mayo De 1998 Lil Poison A su edad de 2 años Ya había tomado Su primer control Para dar sus primeros pasos Como gamer Jugando NBA 2K Pero no sería Hasta la edad De 4 años Que cualquier gamer En el mundo Podrá admitir que Este sería El juego de Halo Fue la mejor Al final No logró ganar Y claro Habrá gente Que aún la prefiere Ante todo Y es que ¿Cómo no va a ser? Ya que a su baja edad Buscaba bastante bien El chamaco Y a la vez siento También PC Gamer No dudó Un año después Lil Poison Ya participaba En torneos De la MLG Y a la edad De 7 años Ya había firmado Oficialmente Un contrato De exclusividad Con la mismísima Major League Gaming Convirtiéndose así En el jugador Profesional Más joven No sé ustedes Pero yo a los 2 años Que me moviera Y comiera Ya era un milagro Y este chamaco Ya jugaba No, no, no Se me hace que es mentira Se me hace que es mentira No, no, no No, no ¿Cómo a los 2 años? Por favor ¡No cállate! ¡No cállate! ¡No cállate! ¡Es verdad! Yo lo vi en YouTube Número 8 La consola más vendida A pesar de que la Wii Se vende como pan caliente Hoy en día Debido a su bajo precio En comparación a otras consolas Aún le falta mucho Para lograr alcanzar A la legendaria PlayStation Dot Yo estoy seguro Que cualquier gamer En el mundo Podrá admitir Que la PlayStation Dot Fue la mejor En sus tiempos Y claro Habrá gente Que aún la prefiere Ante todo Y es que ¿Cómo no va a ser? Si yo Que ahora me cambié A lado oscuro De Microsoft Y a la vez Siendo también PC gamer No dudo en admitir Que la PlayStation Fue la mejor O una de las mejores Consolas jamás hechas Debido a su catálogo De videojuegos Es impresionante aún Para estos tiempos Ya que además De ser la más vendida También cuenta Con el récord De la consola Con más catálogo De videojuegos Así que se lleva Este puesto Como la consola Más vendida Con nada más Y nada menos Que 120 millones De consolas Vendidas En todo El fucking mundo Número 9 El torneo De un videojuego Más grande En la historia En el 2003 Se llevó a cabo Como cada año Una entrega más Del torneo mundial De FIFA El famoso videojuego De Electronic Arts Sin embargo Ese año Participaron Más de 2.5 millones De jugadores En todo el mundo Por lo que se trata Del torneo Más grande De un videojuego Hasta el día de hoy Bien Sabemos que Con esa cantidad De participantes El premio Tiene que ser Bastante suculento Así que No me extrañaría Que todos Quisieran ganar Y todos Pues tenemos Un equipo preferido Que se caracteriza Por ser Completamente Superior a los demás Así que Me pregunto yo ¿Cuántos jugadores De esos 2.5 Habrán elegido Al Barcelona O al Real Madrid? Uff Sin duda Fue una locura Ya soñaban Con Cristiano Ronaldo Y ahí el Messi No hombre Andaban a tope Con el Barça Y el Madrid Número 10 Más participantes En un juego A la vez Esta sin duda Es una gran hazaña Con la cantidad De 1.165.140 Participantes Gracias a la comunidad De Twitch Que realizó La campaña De Twitch Plays Pokémon Logró juntar A esa cantidad De personas Para jugar El videojuego De Pokémon Rojo El 12 de Febrero Al 1 de Marzo Sin duda Es una gran cantidad De personas Jugando a la vez Este juego O sea Que es lo que tiene Este juego Pero bueno Felicidades al Twitch Pero hicieron trampa Porque pues como son famosillos Dijeron No pues vamos a romper Un récord Y así Pero pues no Es válido Es válido Sin más por agregar Esto es Topland Yo soy un asiático Y ya me voy de aquí A partir traseros En online Y me voy también Después de partir Traseros en online Bien feos Y matar a todos Así Uff Dejarlos Humillarlos Cagarme encima de ellos Me voy a jugar A la PlayStation 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De antemano les digo Que esto no va clasificado Del más importante Al menos importante Simplemente es un listado De los 10 más importantes Y no llevan un orden cronológico Porque pues no sé Al final Estaba haciendo el Top Y dije no Es que no puede ser así Porque es que mira Para esta persona Puede ser más importante Este que el otro Ya que pues Hay de todos sabores Y se darán cuenta Que hay algunos Son en colaboración Hay otros que son solos Hay otros que no más Porque jugó mucho tiempo Como vicioso Y no requiere ninguna habilidad Muchas cosas van La comunidad gamer Es digna de ser reconocida Como una de las comunidades Más grandes Y no es por menos Ya que es una de las principales Fuentes de entretenimiento En el mundo Son grandes las cantidades De seguidores Y personas Que están expectantes De las novedades Dentro de esta comunidad Y claro Esto llamó mucho la atención Al ya famado libro Record Guinness Quien ha decidido Hacer un libro En exclusiva Para el mundo De los videojuegos Esto es Topland Y bienvenidos A los 10 récords Guinness De los videojuegos Más importantes A ver Entonces pues Me hice bolas Al momento de clasificarlas Es por eso Que ahí les va Nomás el listado Y ustedes decidan Cual está más padre Ahí póngalo en los comentarios Y denle like Y vámonos 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 Rápido 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 Número 1 Así como lo recordarán En la peli